Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos en Rusia y Ucrania. Biden saciona a Putin y Ucrania pide ayuda a la Unión Europea. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. Estados Unidos dice que carece de pruebas de la presencia de tropas bielorrusas en Ucrania. Estados Unidos no tiene pruebas de que Bielorrusia, fiel aliado de Rusia, haya desplegado tropas en Ucrania, ha informado este viernes el Pentágono. No hemos visto ninguna indicación de que tropas o fuerzas bielorrusas hayan entrado en Ucrania, ha firmado el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense. No estamos siguiendo ninguna participación inminente de las fuerzas, ha destacado Kirby. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir o que no vaya a ocurrir, ha añadido. El portavoz del Pentágono ha indicado que Estados Unidos había tomado nota de las palabras del presidente bielorruso Alexander de que las fuerzas de su país acudirán a la defensa de la retaguardia de las fuerzas rusas en caso de hacer arremetidas. Por otra parte, Francia expresa su enorme preocupación por la seguridad nuclear en Ucrania. El gobierno francés ha expresado hoy ante la agencia nuclear de la ONU su enorme preocupación por la seguridad nuclear en Ucrania ante el riesgo de fuga radioactiva en dos instalaciones ucranianas controladas por Rusia. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Francia ha explicado que el titular del departamento y el director de la OIEA, Rafael Grossi, han hablado hoy por teléfono sobre los riesgos de las instalaciones nucleares en Ucrania en conflicto. Los estallidos rusos vuelven a impedir la evacuación de Mariupol, según Ucrania. Los estallidos han vuelto a impedir este viernes la salida de los evacuados de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, mientras que en otros lugares las fuerzas rusas también han detenido algunos autobuses de personas que intentaban huir de la región de Kiev, ha afirmado el viceprimer ministro ucraniano. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana ni notificaciones. Esto fue un resumen de lo que sucedió el día de ayer, así que muy pendientes con lo que va a ocurrir hoy. Estaremos informándolos, como siempre, con las noticias a última hora. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Pensamos que los rusos están adelantando sus acciones sobre Kiev. No quiero hacer mucho revuelo con las imágenes satelitales. Puede ser simplemente protección de tropas porque los ucranianos siguen amenazando esa caravana. Esencialmente no estamos viendo ningún progreso para operaciones de reabastecimiento y apoyo en el sur. Pero nuevamente yo tendría cuidado en no interpretar demasiado la situación. Creo que me faltó algo. Sí, es difícil saber con certeza qué es lo que están haciendo los rusos. Pensamos que atacaron dos pistas en el oeste. No es que no haya habido ataques en el oeste de Ucrania en los últimos 16 días. El asunto es que no hemos visto esto como una operación de rutina. Dos en un día es notable. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Realmente no lo sabemos. Pensamos que los objetivos eran pistas de aterrizaje. Pareciera que quieren privar a los ucranianos de la posibilidad en el oeste del país. Pero en gran medida, el mayor poderío militar está en el este del país. Es donde hay más violencia. Allí se está concentrando el mayor esfuerzo. Ellos están yendo tras centros poblados como Keith, Mario Paul, Mikeleff en el sur. Y siguen luchando en el Donbass. Así que es un cambio menor o implica una presión del esfuerzo. Creo que es muy pronto para saberlo. Hablamos de dos ataques contra dos pistas. No es que no hayamos visto algo similar en el pasado. No creo que podamos extrapolar una estrategia. La mayor parte del poder de combate está en el este. ¿Qué tipo de armamento se usó contra esas bases? Misiles procedentes de Belarus. No tenemos el punto de origen o el tipo de munición. Rusia dice que está usando armamento de largo alcance de precisión. Pudiéramos decir que es así. No hay concentración en el oeste. Eso sugeriría proyectiles de largo alcance, pero detalles sobre la munición, la ojiva, no sabemos. En cuanto a los MiG-29, ¿se pudo haber operado los MiG-29 desde estas bases? No lo sabemos. ¿Qué haría Estados Unidos si Rusia usara armas químicas en Ucrania? Yo no quiero caer en especulaciones. Ustedes escucharon al presidente quien dijo muy claramente hoy que esto traería consecuencias severas para Rusia si llegara a ocurrir y creo que no sería útil que yo abundara en eso desde el departamento de defensa. Piensa que los ataques contra estas bases en el oeste es porque se estaba canalizando equipo militar a través de las mismas. Yo no voy a hablar de los procedimientos de selección de objetivos de Rusia. No sabemos qué es lo que estaban pensando los rusos. Es difícil saberlo. ¿Ha habido algún cambio en el frente nuclear? ¿Algún indicio de que Rusia esté considerando el uso de algún arma nuclear? Y en cuanto al tema de las armas biológicas, ¿hay indicios que hayan usado, trasladado esas armas para las inmediaciones? Quiero ser muy cuidadosos al hablar de evaluaciones de inteligencia. Yo diría, y esto es algo que realizamos cada día, que tenemos confianza en la capacidad de disuasión estratégica que tenemos en posición para defender nuestro país y defender a nuestros aliados y socios. No tengo nada específico que decir sobre el lado ruso. Les puedo decir que no hemos visto nada que nos dé razón para cambiar nuestra posición en este momento. Creo que es lo más que les puedo decir. En cuanto a las armas químicas o biológicas, nuevamente, no quiero entrar en evaluaciones de inteligencia. No tengo nada que reportar en lo que concierne a las capacidades químicas o biológicas de Rusia. Debo decir que este es un país que tiene reputación por usar ese tipo de armas contra personas y sabemos que tienen un programa y dos. Seguimos observando el potencial y subrayo a la palabra potencial que estén haciendo ruido con esto para crear un subterfugio o una excusa para escalar el conflicto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.